Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Mayra y en esta ocasión les traemos una colaboración con mi amiga Jessica del canal Jessica Flow Beauty. Pues ella y yo vamos a estarles mostrando productos nuevos, como un tipo arréglate conmigo, pero también reseña. En la cajita de descripción estará el link directo de su video para que pasen y vean los productos que ella les va a mostrar. Vamos a comenzar con este maquillaje que en lo personal me ha encantado, sobre todo las sombras y el labial. O sea, todo en sí, todo en sí me encantó, pero ya ustedes van a ver en el video qué tipo de productos utilicé. Así que comenzamos. Bueno, ya me terminé de hacer el cabello con estos productos de John Frieda, que son para dar volumen. El primero es una mousse que se aplica con el cabello húmedo y después comienzas a secarlo con la secadora. No sin antes olvidar aplicar el protector también contra el calor. Después de que ya lo sequé, lo que hice fue ondular un poco las puntas para crear más volumen. Y por último, para aplacar esos cabellitos necios, apliqué este spray fijador de la marca también de John Frieda, que no te genera residuos después de aplicarlo. Voy a estar utilizando por primera vez productos de la marca Iman. Aquí están todas las cositas que ellos me enviaron, desde bases, polvos, labiales, también hay un lip gloss, me parece, y sombras. Vienen lo que son sombras en este formato Jumbo. Son seis sombras, súper bonitas. Ya las voy a estar utilizando. Ya destapé una y me encantó la consistencia. También incluyeron lo que es un lip gloss, que se los voy a mostrar en la pantalla. Trae brillitos, entonces eso como que no mucho me convenció, porque a mí me gustan los lip gloss que sean de color o sin brillitos, sean nada más así transparentes. Me incluyeron dos labiales, uno café y un rojo, que los estarán viendo también en la pantalla. Y dos bases, uno en tono San 4 y el otro en San 3. Para escoger lo que son las bases y el polvo, ellos me dieron la opción de bajar una aplicación en mi teléfono para tomarme una selfie y así ver qué tipo de maquillaje me queda, qué tonos de base, qué tonos de polvo. Y eso es algo muy padre porque si estás comprando en línea, se te va a facilitar encontrar tu tono. Y el polvo me salió el clay medium. Y yo siempre soy así como medium, medium beige o como bronceadito, que quiere decir tan. También voy a estar utilizando este kit de Real Techniques de edición limitada con tres de sus productos estrellas, más un, es como un portabrochas con espejito. Es perfecto para retocarte cuando vas de viaje. Entonces ahí lo puedes utilizar. Lo voy a sacar, pero mientras se lo muestro así, viene todo apachurrado porque los del correo a veces no tienen cuidado. Esta es la bolsita donde viene el espejito. Está muy práctico. Y de este lado puedes colocar las brochas. Para comenzar, pues esta esponjita yo la humedecí. Esta incluso es la viejita que ya tenía, pero la otra nueva la tengo ahí porque no la quiero utilizar hasta que ya esta ya esté hasta el tope. Entonces esta la voy a utilizar ahorita para hacerme el maquillaje. Ya la humedecí y me encanta esa esponjita porque te deja un acabado súper natural. Y aquí incluyeron también estas dos brochas. Esta es la Esper Face Brush, que quiere decir brocha experta para el rostro. Y también incluyeron esta que es una para el corrector, para difuminar el corrector. Para las chicas que están comenzando con el maquillaje, este es un kit que 100% no lo recomiendo, nada más que tienen que comprarlo de ya porque es edición limitada. O sea, si después quieren comprar las brochas por separado, te va a salir más caro porque, por ejemplo, esta creo que está a $9 más 6 de esta, pues ya son $15. Por $3 más te llevas lo que es una brochita para difuminar tu corrector y este que es la bolsita para llevar tus cosas de viaje. Entonces esto por $3 no lo vas a encontrar en la tienda. Aprovechen esa oferta. Les dejo el link en la cajita de descripción. Ya vamos a pasar con el maquillaje. Lo primero que voy a hacer es aplicar Prep and Prime de MAC porque de verdad que siento últimamente demasiado reseca mi piel. Yo tengo el rostro con piel mixta, pero últimamente por el calor o no sé, siento mi piel súper reseca. Entonces voy a estar utilizando el tono 4. Y parece que la aplicación sí le atinó al tono, vean. Y la cobertura es ligera. Se siente cremosita la base. Vamos a ver qué tal funciona durante el día. Y aprovechando que me enviaron dos bases, pues voy a utilizar el siguiente tono para, como corrector. Voy a estar aplicando este corrector como forma de iluminación. Es el de Maybelline. A mí me encanta que esta zona esté iluminada porque siento que como que te ves más despierta. Para sellar lo que es el corrector, voy a aplicar este polvo de Laura Mercier. Lo siguiente que voy a aplicar es este polvo. Para el polvo siento que me quedó un poquito oscuro, pero igual me gustó el efecto que le dio bronceado al rostro. Voy a agarrar esta. Yo siempre con mis tonos neutros. Están muy cremositas estas sombras. Por arriba voy a aplicar un poquito de iluminador de esta paleta de Jacqueline Hills para sellar la sombra en crema. Y es el mismo tono, eh. Con esta brochita voy a aplicar esta sombra de MAC en lo que es la cuenca. Y para darle un poquito más de dimensión lo voy a aplicar aquí en esta parte. Voy a difuminar con esta brochita de Real Techniques para que no se vea tan intenso el tono negro. Ahora vamos a seguir con el rostro con la otra brochita de Real Techniques, pero esta es la mía. Nada más que la nueva no la quiero ensuciar porque pues para qué si tengo esta, ¿verdad? Voy a aplicar lo que es el contorno un poquito nada más. Porque como les digo, esta brochita sirve para aplicar tanto producto líquido como en polvo. Entonces nada más quiero aplicar un poquito de este lado para que no se me vea tan redondo el rostro. Ahora vamos a retirar el polvo de Laura Mercier. Y pues hasta el momento me ha gustado el resultado de lo que es las bases, el polvo, las sombras. Ahora me voy a aplicar un poquito de iluminador ya que la base me permite eso. Que hay otras bases que sacan su propio brillo. A mí luego, luego en esta zona te me empieza la grasita, pero con esta base siento que no. Y ya, ya va para una hora que la apliqué porque como se me apagó la cámara la tuve que poner a cargar y todo ese rollo. Ay, no saben. A veces, nosotras las que hacemos videos parece que nada más prendemos la cámara y rápido grabamos el video, pero no. Si lleva nuestro tiempo. Y por último, pues voy a estar aplicando un labial. Bueno, pues este es el resultado del maquillaje. Me ha encantado. O sea, quedé súper satisfecha con todos los productos que les mostré. Los detalles, como siempre les digo, en la cajita de descripción. Ahí estarán. Y pues ahora sí me despido. Muchísimas gracias por darle play a este video. Espero que les haya gustado. Déjenme su opinión en sus comentarios, sus sugerencias, también peticiones. Un besote a todos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.